¿Alguna vez han sentido las ganas de revivir un recuerdo? Volver a percibir lo mismo que viviste en aquella situación tan especial. Recordar a quienes nos acompañaron en esa aventura y volver a probar todos los sabores y olores que nos rodeaban y sentirlos como nuevos. En Instax creemos que la vida se puede vivir, fotografiar, imprimir y volver a vivir. Y es que cada vez que vemos nuestras fotos, estos momentos mágicos regresan. Es casi un superpoder. ¿Quieres aprender cómo? Vamos a tomar unos palitos de madera y ordenarlos del más largo al más corto, formando una especie de triángulo. Ahora, usando el pegamento líquido, pega las pinzas de madera a cada uno de los palitos. En el palito más largo pega seis pinzas, en el segundo más largo pega cinco pinzas, y así sucesivamente, hasta terminar con una pinza en el palito más corto. Después pega los palitos a la pared en la que quieras montar tu decoración. Finalmente, elige tus fotos Instax favoritas y cuélgalas en las pinzas de madera. Ahora sí, estás listo para revivir todos tus momentos favoritos una y otra vez. Yo soy Tona de Rubín. Instax, no solo tomes, reinventa.